Hola muy buenas y ser bienvenidos a un nuevo vídeo del canal hoy os voy a enseñar cómo restaurar fotografías antiguas mediante dos aplicaciones gratuitas quizás este vídeo os pueda interesar para conseguir restaurar mejor las fotografías sobre todo de amigos y familiares del pasado así que como habéis visto en la miniatura vamos a restaurar esta fotografía de este aviador muy sencillo como veis en la pantalla de mi teléfono móvil tenemos dos aplicaciones Remini que nos ayudará a quitar esa imagen difusa de la fotografía y Colorize como podéis deducir para darle un toque de color a la fotografía así que en Remini iremos a este botón azul que es Enhance y una vez que le demos aquí nos pedirá seleccionar la fotografía en cuestión y le daremos este tick de color rojo en la aplicación irá procesando la fotografía para hacerlo adecuadamente y seguramente tardará como un minuto quizás según la complejidad poco más así que no os preocupéis si tarda un poco muy bien como podéis comprobar este es el resultado final a la izquierda tenemos el resultado de cómo era antes y a la derecha cómo es el resultado ahora este era antes y esto es ahora como veis pues hay una cierta mejora especialmente en la cara que es lo que más nos interesa así que una vez que esté hecho le daremos al botón de arriba de descargar para tenerlo bien guardado ahora que tenemos ya la fotografía más definida iremos a la segunda aplicación para darle un toque de color nos aparece esta imagen para subir a la galería le daremos aquí y irá analizando la fotografía para darle un toque de color realista según las características como podéis comprobar este sería el resultado final yo creo que está bastante aceptable y creo que podéis conseguir un resultado bastante digno para aquellas fotografías pues de familiares que se merecen que tengan un recuerdo bajo unas condiciones dignas si obviamente como tendréis las fotografías en formato papel y queréis digitalizarlo o escanearlo os recomiendo que miréis esta aplicación de aquí que es Adobe Scan ya he hecho un tutorial previamente sobre cómo utilizar esta aplicación que lo tendréis aquí en el enlace en la esquina de este vídeo que la verdad es que analiza y escanea las aplicaciones con mucha precisión y sería un primer paso para digitalizar las fotos y luego podéis empezar la restauración con la que os he estado guiando si tenéis alguna sugerencia en los comentarios o alguna duda para poder ayudaros en la restauración de estas fotos estaré encantado y por mi parte nada más así que ya nos vemos para el próximo vídeo un saludo